Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de vamos a probar... bueno vamos a War Crying, más bien. Y la habíamos dejado en un punto interesante. En el cual nos van a dar por saco seguramente, pero... pero bueno. Aquí tenemos una especie de maga bretona por lo que veo. Que no está mal llevar un breton para llevar a un mago. Y tenemos por aquí a Barabás. Que allá no habla. Sí, os juro que este bicho habla. O por lo menos hablaba. Aprovechamos para ir cogiendo a Cardo. Vamos a dejar donde por aquí... Si no se acaso. Nunca viene de más. Fíjate que es un camino desconocido. Nunca he estado por aquí. Si no se acaso. Vamos a ir... Vamos a ir... Lentamente... No sé, teóricamente es un perro, pero tiene un cartón un poco rara. Ahí hay alguien... Ahí hay alguien... Ahí hay alguien... No sé a quién demonios es. ¿Le pego o...? Flota en el aire. Es un vampiro. Flotas en el aire. Saludos, caminante. Soy un juglar y despilfarrador ambulante. A tu servicio. A ver. ¿Hueles ese aire fresco? ¿Puedes enseñarme algo de la secuencia? Ah, bueno. Tras un pequeño incidente con un pícaro y la hija de un destacado Zane... Bien. Digamos que mejor. Me temo que no. Pero si deseas afilar en serio esa lengua tuya... Quizá quieras probar en el colegio de bardos, en soledad. ¿Qué está haciendo aquí? Puede que algunos encuentren la inspiración dentro de volúmenes o de juerga por las ciudades. Pero yo la encuentro aquí, en las vastas extensiones de Skyrim. Adiós. Hasta la próxima. Me se ha metido a la base. Se podemos pillar al perro. Me se ha metido. ¡Mierda! ¡Oh, ya! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a... ¡Mierda! ¡Las piedras! Bueno, al menos uno de ellos ha caído. ¡Oh, ho, 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 ho! ¿Dónde está Brabaz? Supongo que están un poco más adelante. ¡Oh, Dios! ¡Están atacando a Brabaz! ¡Es una araña gigante de mierda! Buena Brabaz, pero buenas hostias, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué hacía con un anillo de plata este venado? ¿Qué hacía con un anillo de plata este venado? Escucha, no quiero problemas. ¡Dioses! ¡Eres un incordio! Mierda. Me parece que... Vamos a necesitar... ...supro de piel... ¡Vale, perfecto! Vamos a coger esta armadura de acero. ¡Vale! Sigo aquí. Necesito que llevas con un par de cosas. He prometido portar tu carga. Sí, ya lo sé. Así que... ...vas a llevarte... ...esto. ¡No, mierda! Vale A ver, me parece que me he cargado algo No sé cómo es con la turno Espero que no me he cargado nada Anillos no llevo, ¿no? Por lo que veo A la muerte de Quinares No, porque sube el aguante Algo de pasta ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ahora más? Sí, lo tengo delante Vale Oh, vale Pensaba por un momento que era un oso Vale, van a basar por ahí No sé, vamos a atraparle Uy, se está acercando a otra fortaleza Uy, la que se va a liar esta vez ¿Qué? ¿Y ahora qué haces? Nada más para abajo Bueno, vamos a acompañarle Este no sabe muy bien dónde va Uy, no, carabás, perdón Ahora le he ido un poquito Pues, amigos míos A ser posible no disparéis cuando estés en una melera A ver dónde nos lleva Para más bueno A ver dónde nos llevas A ver qué hay por aquí Aquí hay una puerta Esto no puede llevar ningún sitio bueno Uy, esto Esto no me No me mola No me mola nada No me mola nada Hay cadáveres en la puerta Esto es como estar en Fallout Malo No puedo No puedo No puedo No puedo No Si no me da ningún significante Pan Muy bien Esto me lo llevo también Oro Bueno, lo mandoble podría estar bien Pero, por ahora, una armadura de hierro, no, hierro bandeado, esto me lo puedo quedar, yo di al modo de hierro, no sé cómo me queda el otro. Hemos entrado aquí solamente por las hostias, por lo que veo, y hay más bandidos por aquí, pero mejor que lo dejemos, hostia, ¿dónde se ha metido? Para más, para arriba, eso parece. ¿Dónde ha salido, tío? Ay, Barabbas, tu manera de pillar a Daffos es bastante especial. Es que pareces invencible, mejor que no me meta con él mucho. Que cuantas flechazos, que me maten con tres tíos a la vez. Cuantas flores de montaña que estoy recogiendo. Cardos. Ya se ha metido esta vez, ya se ha metido. Ahora vas, no te vayas muy lejos. Hay unos caballos aquí. Mal rollo. Y ahora se va. No. No. No volví a nada. Eso es el camino. O sea que... Hay que empezar a ver marcas de camino. Sabes lo que ya creí. Que se me va. Dios, que acelerón que ha pegado. Uy. Hola. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la mesa, ¿a que no? Vale. Haz lo que tú quieras. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. ¿Dónde es Heimer? Voy a... Se ha metido aquí. Oye, ¿qué tal las marcas? Pues sí, se ha metido aquí. O sea que esta es la capilla del Black Clavicus Vile. No lo veo. Pues señores, vamos a entrar. A ver qué hay. Hay vampiros aquí. Esto es una zona de vampiros. Esto... ¡Vampiros! ¡Qué vampiros! Vamos a ver el mapa. La capilla del Black Clavicus Vile con Barabás. ¿Tú quieres decir que es por aquí? Pues sí, es por aquí. Se ha metido aquí. ¿Por qué sí? No lo entiendo. No. 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 A ver que tengo aquí, más oro, voy a llevar acumulación mayor, interesante. Las flechas de hierro no son las flechas de hierro, pero al final es lo que estamos usando. Eso es un poco como una trampa, quiero decir. Vaya hombre. Ven aquí, venid aquí. De perra. Toma. Vamos a ver, oro, vuelvo a un giro, vamos a botarse a un giro, dos, una de una ligera. Y que mola, nada más. Vamos a ver qué es lo que me da esto. Objetos. Vamos a botar el vampiro. Vamos a botar el vampiro. Tienen mejor pinta. Vamos a botar este cuero. Esto es una armadura de hierro. Una armadura pesada. Bueno, lo donde a uno no mejor está, no sé. Mira la capilla que va a ir con balabar, o sea, y me mete aquí, o sea, esto es mi parte. Bueno, hola, felices sueños, agripollas. Bueno, tengo salud, vaya, es mi misma salud, va, es mi misma salud. Vale. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Mientras era sigilo y alquería. Bueno, estoy utilizando. Dos críticos. Vamos a recrear para hacer zoom mientras apuntas. Oh, mía, requiere 50. Vale, para esto necesito... Vale. Esto está bien, pero vamos a hacer la descripción. Un tabo antiguado. Vale, este ya lo tengo. Tres críticos. Me activo placas de presión. Esto mola. No tenía mortífera. ¡Yah! ¡Ah! Bueno, voy a esperarme. Esperarme porque me queda un punto para poder tenerlo, así que... Es que lo de hacer más daño con arco... Mola un huevo. Mola un huevo. Mola un huevo. Vale. Tiene buena pinta. No tiene ganas de hierro. Esta tiene una pinta... Tiene buena, pero pesa mucho. Tiene ganas de hierro. Huevo, pero pesa mucho. Oh, mierda. Bueno, uff Esta tiro Casi me asusta Vale ¿Qué había aquí? La repugnante comida de un vampiro Vale, pocines de magia Eso no está mal Pero... ¡Oh! Mira, un laboratorio de alquimia Perfecto Bueno, tenemos un color de enfermedad Quiero que el color de enfermedad Es por nada Pero lo voy a usar Vale Resistencia al fuego Dañar salud Pues la Raiden No la voy a utilizar para esto A ver Utilizar alas de mariposa Con champiñón Vale, alas de mariposa Con... Un color popular de las montañas Vale, popular de las montañas Con... O la araña Con... Y ahora en descarcha Y ahora en descarcha Vale, hemos hecho... Bueno, hemos hecho bastantes... Bastantes progresos La fuerza de discreción Vamos a dar Una mitad de cardo Y... Vale, esto mola Creo que con la enfermedad Vamos a poner... Con el vampiro Con Cristina Vamos a utilizar el ajo Con champiñón Tenía que haber mezclado más cosas Por los huesos Nos da concurración Ha estado mal Y creo que ya Poco más puedo... Puedo mezclar ya Esquive La quisiera no la voy a gastar Se da en... Ahí tenía Dañar salud Ha sido... Lleva la combinación Vale A un drops alquimia Que ya no tenemos componentes Vale Hostia Aquí alguien se ha estado Se estaba comiendo Alguien Con un hache Ops Pues... Yo quiero que tome ... Damas Lo mismo Que das No hables No digas cosas, Nidia Vale Mierda, ya, ya Mierda Lo del zoom me hubiera ido bien Mierda Mierda Joder, Nidia, no te pongas en medio Estoy de tu lado Hay un postre ahí No podrás conmigo Me verse tu sangre mortal Nunca Aún no No te resistes Concederé una muerte rápida Ayer Vaya, hombre Voy a tener que Ah, y he contraído Ah, he contraído la enfermedad El vampirismo Qué guay ¿Sabes qué? Teniendo en cuenta Que ahora mismo estamos con esto Vamos a ver Vamos a asegurarnos un poco Que estoy volando Como aquí abajo No hay nada Excepto cadáveres Vamos a ver qué lleva aquí abajo ¿Vosotros comerías un pastel de manzana que habéis recogido nunca? En el Kerim, sí Lo que veo Respuesta al discurso de Vero Toma Desucción aumenta 22 Dispuesta al discurso de Vero De Malvícer Vago Guerrero El 14 de la última semilla Un ilusorista llamado Verebar Vero Prounció un discurso Que demostraba su gran ignorancia En la capilla de Julianos De la ciudad imperial Como los discursos ignorantes Son bastante comunes No había necesidad De responder con una réplica Por desgracia Desde entonces Ha impreso el discurso Para uso privado Denominándolo Discurso de Vero Para los magos guerreros Y ha recibido algo de atención Poco merecida En círculos amacadémicos Enterremos de una vez Sus equivocadas ideas Vero comenzó su charla Enumerando de forma ocasionalmente objetiva A famosos magos guerreros Desde Thuring Arcto El mago guerrero imperial De Tiber VII Hasta Yagarthan El mago guerrero imperial De Uriel VII Trataba de demostrar Que llegado el caso El mago guerrero confía En otras escuelas de magia Sin limitarse a la escuela de destrucción Que al parecer Es el punto fuerte característico De un mago guerrero En primer lugar Permitidme cuestionar Estos supuestos hechos históricos Thuring Arcto No creó al golem Uri Humidio mediante hechizos De las escuelas de misticismo O de concurración Tal y como Alega Vero En realidad Es que desconocemos Como fue creado un humidium O si era un golem O una trunach En el sentido tradicional De estas palabras El mago guerrero De Uriel V Heldod No era un mago guerrero imperial Simplemente un brujo Al servicio del imperio Por lo que los hechos Que lanzaba Durante las distintas batallas De Aqabir Son irrelevantes Y no deberían mencionar No se deberían mencionar En este caso Pero Llama a Velo Que el mago guerrero De la imperialidad El mago guerrero imperial Un experto diplomático Pero no Un poderoso estudiante De la escuela de destrucción He de felicitado A Velo Por su correcta identificación De un mago guerrero imperial Pero existen muchos ejemplos Documentados Acerca de la habilidad De Belog En la escuela de la destrucción El servidor Celaro Por ejemplo Escribe un largo Y tendido Sobre el hechizo Que Derbe vampirica Que Velo Lanzó Contra el herito rebelde De Rosa Negra Que traspasó Que traspasó Que traspasó Se fuerza Y habilidad A su fuerza Y habilidad A sus oponentes ¿Qué es esto Si no un impresionante Ejemplo De la escuela de destrucción? Velo incluye Con bastante patetismo A Llegar Zahn Entre la lista De magos guerreros ineptos Proponer a un traidor Enfermo Como ejemplo De comportamiento racional No estudió precisamente Un pilar Que es Entre su teoría Que es Lo que hubiera Prefido Velo Que Zahn Servía de la escuela de destrucción Para arrasar Zahn Green Con métodos más tradicionales Pero su fundamento Es una mala interpretación De la historia Para establecer las bases De su teoría Incluso Aunque hubiera encontrado A lo largo de la historia Cuatro ejemplos magníficos De magos guerreros Que lanzaran ineptos No específicos De su escuela Cosa que no ha hecho Tan solo Dispondría de pruebas anecdóticas Que no son tan suficientes Para denunciar una teoría He podido Encontrar con facilidad Cuatro ejemplos de ilusionistas Que lanzaban ineptos de curación O de teletransporte De hojas nocturnas A un momento Y un lugar para todo El argumento de Vero Asentado sobre una base inestable Intenta demostrar Que la escuela de destrucción No es una verdadera escuela Afirma que se trata De un campo de estudio Estrecho y poco profundo Y califica a sus estudiantes De individuos impacientes Con tendencias megalomaníacas ¿Cómo se puede responder a eso? ¿Alguien que no sabe nada Sobre cómo se lanza Un hechizo de destrucción Crítica a la escuela Por ser demasiado simple? Reducir la escuela de destrucción Al conocimiento de cómo provocar El máximo dolor En el mínimo intervalo De tiempo posible Es una idea claramente absurda Además Expone su ignorancia Al confeccionar una lista De todos los complicados factores Que estudia sobre la escuela La delusion Permítidme responderle Con una lista de factores Que estudia la escuela de destrucción La forma de pronunciar un hechizo Importa más que En esta escuela Que ninguna otra Si se trata de un hechizo De contacto De alcance De círculos concéntricos O si se formula primero Y luego se desencadera ¿Cuáles son las fuerzas Que debe imperar A la hora de lanzar un encantamiento? ¿El fuego? ¿El relámpago? ¿O la escarcha? ¿Cuáles son las ventajas Y peligros de cada una? ¿Cuáles son las respuestas De los diversos objetivos Ante el asalto De distintos hechizos de destrucción? ¿Cuáles son las posibles Defensas? ¿Y de cuántas se disponen? ¿Qué factores ambientales Hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las ventajas De un hechizo de daño retardado? Pero sugiere que La escuela de destrucción No puede ser discreta Aunque olvida Todas las maldiciones Que se atribuyen a ella Y que han afectado A generación tras generación De la forma más inteligente Y sutil La escuela de alteración Constituye una entidad Distinta y separada De la escuela de destrucción Aunque el argumento de ver O por el que se recomienda Que se infusionen En una Es evidentemente absurdo Existe Hay que recordar de nuevo Que es un hombre Que no sabe nada Acerca de las escuelas De alteración y destrucción Es quien se obstina en ello En que el peligro Forma parte del camino De la realidad A la que se enfrenta A los hechizos de alteración La consecuencia De que la levitación Por cierto De un hechizo de alteración Es prima lejana Del rayo de conmoción Un hechizo de destrucción Tendría el mismo sentido Decir que la escuela de alteración Como trata Sobre la realidad Y el cambio Debe absorber A la escuela de ilusión Que se basa En la apariencia del cambio En realidad No es una coincidencia Como esto de la escuela de ilusión Lancia este ataque Que es solo la escuela de la destrucción Pero al fin y al cabo La ilusión consiste en Mascarar la verdad Y a ver que más Antecedentes de la ilusión Vale Este no me lo voy a leer Solamente leemos Los que nos suben cosas Eh Veneno de miedo débil Y no me lo voy a leer Mascar Más pociones por aquí Poción de alteración Coración menor Y aquí parece que hay Libro Vamos a ver si lo podemos Vamos a llegar a él Hay una calabaza Vamos Investigaciones duerme Vamos Vamos Vale Este no nos aporta nada Ahí la edra Vale Perfecto Pues entonces ya podemos continuar Uff Ah bueno Uh Hay más libros por aquí Libro de los de aedra Vale Pasados de los dame Vale La locura del azar El misterio de la princesa de la azar Vale No vamos a leer todos los libros Vamos a leer solamente Los que nos dan habilidades Si resulta que nos da habilidad Un libro Pero seguramente no No habrá libros repetidos Ahí va La reina de la uva La historia del imperio Tiene una buena habilidad Que estos vampiros Como se nota que la La eternidad te aburre Hasta Hasta el infinito Oh ya Por fin Podemos atravesar esto A la vergüenza de Jaime Oh ya Vaya Esto es Todo lo que sabes hacer Que asco de las arañas Por Dios Ay A ver si hay algo más por aquí Tengo que dar pena mirar Un huevo de araña Bueno componentes de alquimia No nos caerá nada del cielo No No Aquí hay un refugio de vampiros Parece que aquí no hay nada más Tierra de piedra Vale Historia del Imperio Sentencia de tesorario y duemer Que a los enanos, por cierto Espíritu de Nil Vale Que va a dar un insignificante Y aquí hay para hacer encantamientos Vamos a utilizar el encantador Arcano Vamos a desencantarlo De configuración menor Del vampiro Ojo Ojo Regenación de magia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya tenemos que más de alma Vale Pues vamos a ello Nos vamos de aquí Mierda Mierda No 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 Ok Vale 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 Te voy a dar cositas de atuendo No 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 Creo que había un par de cositas Creo que había un par de cositas Sube hierbandeado Y el yermo de hierro Creo que es por este lado Sígueme Tiene mal rollo Mal rollo Vale Esto Tiene mal rollo ¡Hostia! Hay una capilla Nunca había visto nada igual Yo tampoco La capilla de Clavicus Vile Y no hay vampiros por aquí No, me parece que no Ah, se los ha cargado Bueno, para más, eres un buen niño No voy a coger los tributos Bueno Va a ser algo más por aquí No, no, hostia, sí Termino de armonía Vale Ahora vas Y, bueno, vamos a hablar con Clavicus Vile A ver Clavicus Vile, tengo una solicitud para ti Te lo ruego, cuéntamela Lo menos que puedo hacer para darte las gracias Me has ayudado a concederles un deseo final A mis últimos adoradores Estaban sufriendo enormemente por su vampirismo Y me rogaron que nos curaran Entonces viniste tú y acabaste con su miseria Ni yo lo habría planeado mejor Y... ¿Qué deseos se esconde en tu corazón? ¿A qué clase de acuerdo podemos llegar? He venido para que te lo unas como la base Ah, ese cachorro insoportable Olvídalo Solicitud denegada No hay trato Me alegra haberme deshecho de él Aunque haya acabado encerrado en esta capilla lamentable En el trasero de él De ninguna parte Bueno Tal vez haya una forma de que pueda ganarse su lugar a mi lado Tal vez Pero no te prometo nada ¿Qué ofreces? Aquí tienes esta hacha Es increíblemente poderosa Tanto Como para haberme divertido bastante con ella De hecho Si me la traes Te daré mi bendición Sin condiciones ni compromisos Nada de sorpresas desagradables Al menos No para ti Si no recuerdo mal Está en el túmulo de Roca de Escarcha Barabás puede llevarte directo hasta ella Tal vez Ese chucho canijo Se gane así su lugar junto a mi Vale Bueno Barabás Parece que no Que el túmulo quiere estar contigo ¿Qué estás escondiendo tras el hacha de Rufo? Una de las bromitas de Cladicus Un hechicero llamado Sebastián Lord Tenía una hija que rendía culto a Hirsi Cuando su hija se convirtió en mujer lobo Sebastián perdió los estribos No soportaba ver como su pequeña Anoctaba aquella forma bestial El hechicero deseó poder poner fin A la maldición que pesaba sobre su hija Clavicus le dio un hacha Vale Pues Lo próximo que haremos será Intentar conseguir el hacha de Clavicus Wild Junto con nuestros Fieles compañeros Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video